La Universidad Nacional del Altiplano entregó el terreno del Centro Experimental La Raya al Consorcio Constructor del Altiplano, conformado por las empresas Hawi SAC y Sigma S.A., contratista general. Para la construcción de los laboratorios de biotecnologías para camélidos sudamericanos, la obra cuenta con el financiamiento de más de 64 millones de soles, presupuesto que contempla la edificación, el equipamiento, la adquisición mobiliaria de laboratorios y otros ambientes. Inicialmente se recorrió el área ubicada en el kilómetro 1153 del distrito de Santa Rosa de la provincia de Melgar, a fin de comprobar la compatibilidad de la propiedad con el expediente técnico. Posteriormente se suscribió un acta de entrega firmada por las autoridades universitarias. Obra, creación del servicio de laboratorios en biotecnologías para camélidos sudamericanos en el CIP, la raya de la Universidad Nacional del Altiplano 1, distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, departamento 1. Los representantes del programa Mejora de la Calidad y Pertenencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica PEMESUT del Ministerio de Educación y los Consorcios Constructor del Altiplano e Inmobiliaria Alpamayo S.A. De acuerdo al contrato número 062-2022, el plazo de ejecución de la obra es de 360 días calendarios. En dicho tiempo se levantarán laboratorios especializados de genética molecular y reproducción, salud animal, nutrición animal, fibras y laboratorios de carnes. Además de residencias para investigadores, estudiantes, trabajadores y pastores, entre otros espacios complementarios. Este proyecto también incluye el acceso a materiales bibliográficos para docentes investigadores por tres años y su capacitación en las universidades internacionales. El rector, doctor Paulino Machacari, se comprometió a brindar todo el apoyo necesario para que se haga realidad el proyecto. La Universidad Nacional del Altiplano le va a dar todo el apoyo. El día de hoy entregamos el terreno en sus buenas manos para que se haga la realidad la edificación de este servicio de laboratorio en biotecnología en camélidos sudamericanos. Asimismo, agradeció a los implicados en la construcción de los laboratorios. Este proyecto permitirá fortalecer la investigación en camélidos sudamericanos, beneficiará la formación profesional de los estudiantes y será promotor de desarrollo regional en la producción alpaquera en el norte de la región de Pono.